No es tener sexo lo que cuenta, sino tener deseo. Hay demasiada gente que tiene sexo sin deseo. Yo he sabido desde niña que el universo de la sexualidad era fabuloso, enorme. Y mi vida no ha hecho sino confirmarlo. Me interesa lo que se encuentra en el origen del erotismo, el deseo. Lo que no se puede y quizá no se debe apaciguar con el sexo. La frase no es mía, la frase tampoco es de la persona que nos acompaña, la frase es de Marguerite Duras, pero es una de las citas con las que arranca este libro. Sexo y silencio de Ignacio Castro Rey. Arracha León, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación de Sexo y silencio, un libro escrito, como les decía, por quien nos acompaña, Ignacio Castro Rey. Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes. Ignacio es gallego, nacido en Santiago de Compostela, es doctor en filosofía por la UAM, profesor de filosofía en Madrid, conferenciante por todo el Estado, agitador, cultural, así se define, y crítico de la cultura. Ha publicado numerosos libros con muy distintas temáticas, aparte de Sexo y silencio, los últimos son Ética del desorden, Lluvia oblicua, Mil días en la montaña y en espera. Actualmente, además, está preparando un libro sobre la inteligencia artificial y otro sobre la masculinidad. Bueno, tenemos temas como para hablar durante dos meses, pero nos vamos a centrar en lo que tenemos hoy, en este Sexo y silencio, que, por cierto, si luego alguno está interesado en adquirir, lo pueden comprar allí al fondo. Ignacio los firmará cuando termine la sesión aquí. Cuando yo recibí la petición de Casa de Cultura para presentar Sexo y silencio, lo primero que me llamó poderosamente la atención es ese binomio, ¿no?, sexo y silencio, combinados. Y yo dije, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Juego con ventaja respecto a la mayoría de ustedes, porque entiendo que muchos no habrán leído el libro, algunos tal vez sí, ahora yo ya sé lo que tiene que ver, pero para entrar en harina le voy a hacer la pregunta al autor, que es quien mejor lo sabe, ¿no? ¿Por qué el binomio Sexo y Silencio, Ignacio? Bueno, porque, en cierto modo, estamos sobrados de ruido y carentes de espacios de encuentro, que son siempre un poco sombríos, un poco silenciosos, y porque además se encuentra de las apariencias, quizás, o de una lectura fácil del tema de la sexualidad, en realidad el sexo, por eso es problemático, por eso es muy problemático, por eso no es fácil después de iniciar una relación sexual dar marcha atrás, romperla sin que deje rastro, etc. el sexo está muy vinculado a el enigma de cada cuerpo, lo inabarcable de cada cuerpo, el silencio de cada cuerpo al dormir, al soñar, al imaginar, al pensar, al desear, el deseo es muy silencioso, yo sé lo que quiero, hoy quizás, pero no sé lo que deseo en este periodo, el deseo es una cosa muy profunda, muy enigmática, y el sexo en ese sentido es una cosa incluso hasta demasiado seria, a pesar de la televisión y de la vulgarización y demás, porque está muy vinculada a lo más secreto de los seres humanos, fijaros que no hay ni una sola aventura, incidente de espionaje en el siglo XX, por ejemplo, que no haya sido acompañada por secretos de alcoba, se conoce al otro, de un modo único posiblemente, en la alcoba, en la cama, entonces se le arrancan al otro confesiones, no a lo mejor tomando cañas, pero sí de otro modo durmiendo juntos, y haciendo juntos, etc. Entonces creo que la relación entre el sexo y el silencio, a pesar de la ola de pornografía más o menos barata, que no se invade, es mucho más intensa de lo que se reconoce, no creo que la Biblia se equivoque cuando vincula el conocer mujer o conocer varón a la sexualidad. La sexualidad es un modo privilegiado de conocer a alguien. Vamos a hablar mucho a lo largo de esta tarde de tres conceptos, de tres ideas que a veces se entremezclan y a veces tienen dificultades para convivir, y ahí es donde nacen los problemas, esos tres conceptos, que subyacen todo el rato a lo largo de las páginas que ocupa el libro Sexo y Silencio, son sexo, amor y erotismo. Sexo, amor y erotismo. Y arrancan con muchísima fuerza estas páginas. Yo he ido reservando para ustedes y para compartir hoy aquí con Ignacio una serie de perlas que aparecen en esta obra, y bueno, en las primeras páginas, cuando digo las primeras páginas, digo las primeras quince páginas, aparece ya toda una declaración de intenciones. Abro comillas y digo lo que dice Ignacio. El sexo sin amor, entendido como una forma de no jodernos vivos. Así lo dice Ignacio, y yo le pido una explicación a esto de cómo no nos jodemos vivos, o cómo nos estamos jodiendo. A ver, mi libro creo realmente que no está mal, por eso estamos aquí. Es un libro complicadito, que conviene leer en dosis, antes hablaba con mi amigo Jesús, que te vuelves loco a lo mejor si te lo tragas así de un tirón. Me parece heroico lo de Raquel. Pero... El tirón no ha sido, ¿eh? Sí, a sorbitos, a trocitos, como el aguardiente gallego, como otros licores peores todavía. Entonces, hay un montón de frases, me parece que la frase que cita en la página 53, Raquel, es un poco equívoca, o a lo mejor es equívoca la escritura, que son... tienen varios significados. ¿Cómo nos joden vivos? Pues dándonos paquetes de consumo que nunca son suficientes. Entonces, hay una especie de incitación a la adicción, que nos engancha, a las drogas del consumo barato, no tan barato, a veces muy caro incluso, de las cuales el sexo es, en cierto modo, el paquete rey, el regalo más preciado, y a veces el más caro también, y el más bujoso. Entonces, creo que, en cierto modo, somos víctimas de una oferta continua de deseos incumplibles. Cierta sexualidad de películas, una de ellas, cierto amor de películas, otra de ellas, y cierto tamaño de los coches y potencia de los coches es otra de ellas, que además por encima te multan. Entonces, creo que la única forma de frenar esta avalancha un poco obscena de ofertas que nos rodean por todas partes, a unos y a otros, en versión vasca, en versión andaluza, en versión norteamericana o francesa, es tener una buena relación con el secreto, con el silencio, con la no transparencia. Toda esta oleada de transparencia que viene apoyada en objetos de regalo, del cual el sexo es una expresión más, es, aparte de bastante obscena, bastante venenosa, porque nos están ofreciendo cosas que están, primero, precocinadas, y tienen un poco ya de materia prima, y segundo, llevan a la adicción. Entonces, uno, que ha hecho un libro impúdico, os lo aviso, es un libro que, me lo decía antes Raquel, no parece hecho por un tímido, aunque yo en el fondo lo sé, es un libro bastante impúdico, que no se ahorra ningún tipo de procacidad, ningún tipo de zona de sombra, habla de cosas que no se suelen hablar, sin embargo, es un libro que defiende que, en cierto modo, pongamos el sexo al servicio del deseo, que es algo mucho más complicado, mucho más erótico que lo sexual, y que tiene un mucho mayor recorrido que la satisfacción sexual inmediata, que está muy bien, nadie lo niega, este libro no está contra esa, digamos, inmediatez de lo sexual, pero se apuesta en el libro por un tipo de relación distinta con el erotismo. Y el erotismo está en peligro, quizás la sexualidad está en peligro, y el amor, porque tenemos mala relación con la sombra que nos acompaña. Y el primer erotismo, y la primera cópula, pienso que debía ser con esa sombra que nos acompaña. Lo que viene siendo con uno mismo. No contigo misma, no yo conmigo mismo, no repetir el yo, mime, conmigo, que es un poco la letanía habitual del narcisismo que anda por todas partes, sino con aquello que está en mí, que no ha sido elegido por mí, que a lo mejor no se llama Ignacio Castro, y que a lo mejor le asusta a Ignacio Castro. Buena parte de lo que tenemos dentro, en un cuerpo que no acaba exactamente en la punta de nuestros dedos, no lo hemos elegido y tardamos mucho en conocerlo. No es exactamente el yo, mime, conmigo. Critica en muchas ocasiones a lo largo de la obra que vivimos en una sociedad, que estamos ahora mismo en un mundo donde se planifica todo. Y cuando planificamos todo, también estamos hablando del sexo planificado. ¿Dónde nos hemos perdido en esta? Y sobre todo, ¿qué nos estamos perdiendo en la nación? Yo creo que Occidente, el Occidente actual dirigido por una nación que prefiero no nombrar, pero que me parece peligrosísima, y el primer Estado delincuente, aunque sea un tópico de izquierdas, lo siento, creo que es así, es Occidente tan puritano, y es puritano porque no puede dar un paso sin calcularlo, lo cual es sencillamente no caminar nunca jamás, pues se está perdiendo un montón de cosas que nos separan de las otras culturas y nos separan de nosotros mismos. ¿Qué nos estamos perdiendo? Pues la aventura de vivir sin planes. En realidad, buena parte de lo que ocurra hoy, por más que Raquel y yo tengamos nuestros planecitos para hoy, no va a obedecer a ningún plan. Buena parte de lo que le pase a Raquel mañana tampoco está en ningún plan. Buena parte de lo bueno de cada día no está escrito en ningún lado, que podamos de antemano prediseñar. Entonces, lo que está matando a la vida, no solo sexual y erótica, sino la vida espontánea en nuestras naciones, de nuestro entorno, es una hipertrofia, una excesiva magnitud de la planificación y las normativas. Está convirtiendo la vida en una pesadilla. No solo la sexualidad, sino las relaciones, conducir, conducirse y a veces hasta tomar cañas. Tienen que obedecer unos protocolos bastante aburridos y bastante policiales. ¿Quién nos dice cuándo tenemos que tener sexo? ¿Nos lo están indicando? Algo que está en ti. Tu cabeza no lo sabrá. Hay algo en ti que lo sabe. La cabeza es un... El cerebro, el famoso y elogiado cerebro, es un instrumento, un órgano extremadamente peligroso si no se somete a poderes más bajos y más cercanos a la Tierra. Quizás sobre eso y otras cosas sabe más tu estómago que tu cabeza. Y en mi caso lo mismo. O tus manos o tus pies que tu cabeza. Pero cuando hablamos de una sociedad excesivamente planificada, excesivamente programada y que trabaja todo el tiempo con la hoja de Estel y eso lo atribuimos también al sexo, parece que nos estás intentando decir que hay alguien por encima de nosotros que toma ese tipo de decisiones en las que vincula nuestras relaciones eróticas, amorosas, sexuales. Estoy diciendo eso. Estoy diciendo... Yo no soy conspiranoico, pero estoy diciendo... Creo que efectivamente buena parte de lo que elegimos cada día no lo estamos eligiendo. Estamos obedeciendo órdenes inteligentes. Creo eso. Y me considero una víctima más de ese poder que no tiene rostro, pero es casi tan omnipotente como el del antiguo Dios en muchas cosas que elegimos cada día. Modas, frases, formas de hablar, formas de pensar. Es un espanto la uniformidad de la forma de pensar en Occidente sobre múltiples temas. Y aparte de eso, no hay por qué poner los malos de un lado y los buenos de otro. Aparte de eso, el sujeto medio, Ignacio Castro también, es bastante colaboracionista, está bastante implicado en esta planificación que deja en pañales a la de la Unión Soviética y que tiende a regir los últimos resquicios de vida. Es que es bastante kafkiano, bastante agobiante. Me ha quedado claro dónde nos hemos perdido, pero no me has contestado a la segunda parte. ¿Qué nos estamos perdiendo? Nos estamos perdiendo la posibilidad de vivir a fondo y de que cuando llegue la muerte tenga poquito que llevarse. Nos estamos perdiendo la posibilidad de tener una vida peligrosa. Si no es peligrosa, no es vida. Peligrosa en el sentido de que tienes una hija, tienes un hijo y no sabes cómo va a salir. Peligrosa en el sentido de que tienes un novio, una novia y es encantadora hoy y dentro del año y medio a lo mejor en absoluto y estás pagando el mismo piso con ella o con él. hemos entrado hace mucho tiempo, quizás desde el 19, pero se ha dado un giro, una vuelta de tuerca después de la Segunda Guerra Mundial en una sociedad que no da un paso sin protocolos de prevención. Una sociedad ultra preventiva. El sexo nos deja de ser un condón para el amor, un preservativo para las relaciones, el sexo, digamos, que se vende por ahí como objeto de consumo. Entonces, todo esto lleva a que nos estemos perdiendo pues, no digo yo la alegría de vivir que suena un poco a frase televisiva un poco boba, pero sí el riesgo de vivir. Y sin eso ni se vive bien ni se envejece bien y mucho menos todavía se puede algún día, que algún día llegara por lo visto, morir bien. No creo que sea simplemente un tópico la idea de que el desarrollo de nuestras sociedades versión vasca, versión andaluza, versión catalana, versión francesa, o norteamericana, conlleva una pérdida bastante pavorosa de espontaneidades, instintos y sentidos. El hombre desarrollado es un pari en el mundo de los sentidos. Entonces, tendríamos que hacer algo en el campo de los sentidos, que incluyen los afectos y el tacto y demás, para que de algún modo compensemos con unas nuevas ventanas de riesgo las 8.000 seguridades que tenemos para el mes. Voy a seguir yo con alguna de las perlas de sexo y silencio. Cuando uno lee la obra de Ignacio, pues al final se queda con un pozo que parece que lo más transgresor que podemos tener ahora mismo, en pleno siglo XXI, es una pareja luso, lo que se entiende por una pareja. Tú lo dices así, Ignacio, una verdadera pareja es una asociación ilegal, puesto que nunca deja de alimentarse en la clandestinidad. Tenéis pareja la mayoría de los de aquí, que sepáis que sois clandestinos. ¿O no? Vamos a ver. Sí, yo creo que la palabra que empleo es ilícita. Toda buena relación, incluso amistosa... Una asociación ilegal, que todavía es como más ampona. Perfecto, de acuerdo. Una amistad, una pura y simple amistad de uno que es más o menos como vosotros con cualquiera, amistad, en la cual sin que duelen prendas se pueden hacer sacrificios, en la cual se pueden hacer cosas que uno a lo mejor solo no haría, etcétera, una auténtica amistad ya es una relación ilícita. Pero no solo en el sentido en el que nadie puede meterse en ella, ni siquiera tu mujer, ni siquiera la mujer del otro, sino en el sentido de que está apoyada en un registro de las personas que en absoluto es transparente y jamás será público. somos víctimas de un puritanismo de lo público que ha convertido la amistad, ya no solo el amor sexual o no sexual, sino la amistad en algo para las vacaciones. La gente está muy sola, no solo en Vitoria y en Londres, también en Madrid y Santiago de Compostela que era una ciudad donde había vacas hasta hace poco por el centro. La gente está por estas prevenciones mil con las cuales andamos desde los 20 a los 70, la gente está en una vía desértica bastante preocupante. Decía un día una chica de una aldea gallega que cuando yo le explicaba uno de estos libros que ha mencionado de Raquel decía ¡Ah, claro! Sí, sí, estoy de acuerdo, ya sé lo que dices. Todo el día con etiquetas tal, tal, etiquetas para todo, tíos, tías, perros, animales, lo bueno, lo malo, los alimentos y al final te compras un perro, al final del día te compras un perro para tener algo no etiquetado. Hemos dejado unas mascotas y una espontaneidad que antes por lo visto pertenecía a las personas. Querría, no estoy en contra de las mascotas, pero querría que las personas se pareciesen un poquito más a los animales que tienen una inmensa ventaja. No piensan tanto, no planifican tanto y sobre todo no hacen nada a medias. Me gusta. Fíjate, pues aquí no sé si yo lo he entendido mal o te voy a pillar en una contradicción. Vamos a ver, yo que pensaba que esto del amor y el enamoramiento son cosas que te pasan, que son maravillosas, que uno dice me he enamorado y a lo mejor te enamoras una vez en la vida y dices, joe, he conocido el amor y el enamoramiento y hay gente a la que esto no le pasa. Entonces va uno ya con unos años después de haber vivido este tipo de procesos de sexo y silencio y va Ignacio Castro que aboga por la espontaneidad y dice que enamorarse es una decisión. Y yo digo me lo explique. Me encanta lo mala me encanta lo mala que eres. A ver, la frase si no lo está en el libro debía de estar entrecomillada. La frase es una tal Sonia que teníais que verla. Era cualquier cosa menos cobardita menos moderada, etc. Y Sonia decía hace esto un 10 o 15 años no sé de qué estábamos hablando que enamorarse es una decisión en el sentido de que algún día si estoy enamorado de Raquel la cabeza tiene que seguir a mis sensaciones y no es un amor negado es un enamoramiento machacado reprimido que no se expresa y que la otra ni uno se entera. Entonces creo que Sonia se refería a la frase debía de estar entrecomillada si no está a que de algún modo como en todos los campos pero sobre todo en este en un momento capital el cerebro la cabeza la responsabilidad como queramos decirlo las decisiones deben obedecer a los sentimientos seguir a los sentimientos me han dicho que tengo que odiar a fulanito imaginaros porque es un antipático y no sé qué y no sé cuántos vale entonces yo empiezo odiando a fulanito pero día tras día comprobo que fulanito pues no es más odioso que menganito y que además tiene detalles que menganito no tiene y poco a poco me encuentro pues queriendo a fulanito queriendo a pesar de las órdenes de odiarlo bueno pues de algún modo mi cabeza tiene que estar a la altura de eso que siento aunque eso que siento sea ilícito contractual y esté digamos condenado por la opinión social en torno a esa cuestión y en el caso del amor creo que Sonia se refería a algo así que si me enamoro de alguien no es que haya ocurrido un accidente neuronal habrá ocurrido un accidente neuronal pero tiene que llegar un día mañana pasado al otro que mi cabeza mi conciencia esté implicada creo que se refería a eso y entonces ¿qué hacemos? la cabeza programa esa continuidad del enamoramiento entonces ya estamos terminando tiene que habituarse a obedecer a otros órganos como cuando éramos niños como cuando éramos niños ya sé que es un poco esto cerebro o sentimiento ¿perdó? cerebro o sentimiento ¿dónde está el equilibrio ahí? el equilibrio no lo es una palabra inalcanzable más que el deseo todavía el equilibrio es una cosa que llega cuando te dicen rip pero mientras no llega el equilibrio yo creo que lo humano es que el cerebro obedezca lo que uno siente yo me siento cómodo aquí mi cerebro tiene que aceptar que me siento cómodo aquí aunque hubiese venido que no es el caso a disgusto me explico la función de la cabeza es obedecer a órganos que piensan mucho más que ella fijaros lo que dice Kasparov en las partidas de EGT de hace no sé 15 o 20 años no sé si después o antes de ser derrotado por una inversión multimillonaria de la NASA dice cuando juego bien mis manos piensan más rápido que mi cerebro esa es la idea cuando jugamos bien en cualquier campo nuestras manos piensan más rápido que el cerebro y así debe ser lo siento y decepción que ha ido lo cerebral pero es un error de este último occidente antes occidente no pensaba así y nos iba mejor pero con qué pensaban porque es que acabas de decir que la cabeza tiene que obedecer a órganos que piensan más que ella cualquier órgano Raquel no disimules no 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 de verdad estoy perdida en esto hasta pensar con la polla perdona la expresión perdona la expresión que no es mía hasta pensar con la polla sea tía o tía no está mal en cierto modo no está mal y pensar con el estómago siempre se ha dicho es parte del refranero popular no tengo estómago para esto mi cabeza me ordena hacer esto pero no tengo estómago para esto mi estómago se resiste y la piel sabe mucho el oído sabe mucho de las personas la piel sabe mucho de las personas la vista sabe mucho de las personas sin necesidad de que el policía cerebral esté ahí diciendo sí, no, bueno, malo adelante, para ¿por qué obedecer a ese órgano que siempre debe de estar que siempre está subordinado cada vez que hacemos algo un poco genial siempre el cerebro va por detrás la frase clásica era por delante los afectos por detrás la razón tropezando y buscando argumentos bueno mira esto como resumen no está mal le tengo que dar una vuelta porque yo creo que nos han educado justamente en lo de que la cabeza domene los sentimientos y tenga cierto poderío respecto al resto de los órganos si hacemos eso que es el canon de occidente si hacemos esto que es llevar siempre por delante la cabeza como un gran tribunal rector cada vez que ocurra algo importante en nuestras vidas no entenderemos nada porque todo lo importante ocurre fuera de programa el programa aunque sea genial es imbécil en relación a las novedades del día es idiota en relación a las contingentes del día es idiota en relación a las sorpresas del día a lo bueno que el día trae aunque sea genial que hay planes geniales entonces si hacemos esto que es un poco el canon occidental después ponemos esa cara de póker que ponemos cuando ocurre algo imprevisto imprevisto y a lo mejor es buenísimo pero no tenemos instrumentos para reaccionar frente a ello y a pesar de todo nos gusta lo justito improvisar me pediste las preguntas con carácter previo ¿te las pedí o me las diste tú? yo creo que fue un fisicín si te las pedí le pido disculpas en público y si me las enviaste tú también te disculpo es más no solo me las envió sino que además yo en casa que después me las olvidé fijaros como es la cabeza y el corazón me tomé la molestia de responder mañana están aquí en su bolsillo y las puede publicar y en alguna respuesta no sé en cuál llego a decirle la verdad es que me siento respondiendo como una mujer antigua a las preguntas de ella que estaba muy bien que tenía su punto de espontaneidad y de mala uva incluso de pinchar entonces creo que realmente creo si creo algo claro en esta vida que no sé si creyera algo claro sería esto si en general sobre todo si se trata de vivir o de que haya un encuentro por ejemplo y para que haya un encuentro la cabeza tiene que ir cada minuto por delante de los otros órganos el corazón del primero somos tan aburridos como rey de España leyendo el mensaje de fin de año ¿recordáis aquella película que se llamaba Flores de otro mundo donde un tío deprimido que le ha dejado su mujer estaba escuchando el discurso del anterior rey que no era que fuese malo es que era el fin del mundo en fin bueno es decir en su favor que ya le advertí que yo nunca sigo el guión no puedo avanzar los temas pero no los sigo por si todo este caldo de cultivo que estamos presentando aquí fuera poco en el libro también afirmas cosas como esta cada individuo tiene en sí mismo su primera y última pareja es una y además añades sin soledad no hay erotismo ni aventura sexual lo has esbozado un poquito ya pero me gustaría profundizar más en esto sí cuando digo que cada uno tiene en sí mismo su primera y última pareja no estoy defendiendo la masturbación como el colmo del no va más no estoy diciendo que Ignacio Castro por lo listo que se crea que a lo mejor se cree listo tiene una idea muy aproximada de lo que es y he cumplido los 25 hace ya unos añitos entonces más me vale tratarme a mí mismo como prójimo aceptar que me conozco muy poco y estar atento a lo que surge en mí entonces si esto no ocurre si una persona mujer hombre de la orientación sexual que sea no tiene buena relación con la sombra que va por delante del cuerpo no es que le siga sino que va por delante del cuerpo de una persona con esa sombra con la cual hemos nacido pues esa persona está abocada a una sequedad a una sequía a un desierto en el cual por muchas indicaciones que se meta de erotismo a la fuerza y de pornografía inyectada no hay forma de revitalizar aquello entonces creo que en ese sentido la soledad que es algo muy distinto al aislamiento porque tener buena relación con tu soledad y tener buena relación con todos los ecos de lo que surge en ti las sombras los personajes que hay en ti que no has elegido que heredas no se sabe quién ni dónde pues eso es lo que permite que una persona tenga un encanto tenga un encanto como lo tiene ella por cierto es decir que tenga dentro cosas que surgen y que evidentemente no estaban en el plan del día y que evidentemente no son parte de su estrategia para este momento etcétera todo eso de las estrategias ha hecho al mundo actual aburridísimo por eso nos pasamos el día buscando barbaridades en la tele y en las redes para compensar el aburrimiento que por prevención hemos buscado pero no es culpa de los rosos en este caso es culpa nuestra me consta Ignacio que cuando hablas de soledad lo haces con conocimiento de causa porque tienes una obra que está también por aquí que es fruto de una soledad que buscaste durante cuánto tiempo en tu caso estuve sí así como mil días mil días en la montaña en un libro que algún día debería presentarse porque es el vio más vasco que he hecho aquí presentarlo aquí estuve mil días en la montaña pero a ver eso es un cenit un poco así peliculero y espectacular pero me refería a una soledad mucho más vulgar que no exige irse a la montaña tener buena relación con lo que no sabes de ti eso es la soledad y la soledad es el sentido os recomiendo un libro maravilloso en todos los sentidos también este de Rilke que se llama cartas a un joven poeta donde Rilke le contesta con diez cartas a un joven poeta que le pregunta él no sabía ni el joven poeta ni Rilke que iba a ser un libro famosísimo pues ahí dibuja a Rilke la soledad no como algo vacío desierto carente de aventuras sino todo lo contrario el cruce dice del que parten todos los caminos una persona que no es capaz de estar a solas consigo misma es una pesadilla para los demás no puede tener pareja ¿cómo va a tenerla si no se aguanta a sí misma? entonces o tu primera pareja aunque nadie lo sepa eres no tú misma sino lo que está en ti que nunca lo conocerás del todo o si no te estás echando todo el día en brazos de los otros conocí a una chica la he recordado ahora es parte de lo no previsto del día no os digo el nombre ni os digo las circunstancias pero acabó mal tan mal que estuvimos fatal durante meses y esta chica tenía la pobre por razones que tampoco voy a contar tan mala relación consigo misma que se pasaba el día echada encima de los cuellos de los otros y las otras y los otros y las otras que la querían porque era imposible no quedársela pues claro acababan escapando ¿cómo lo sabéis? porque la ansiedad de ella por agarrarse a lo firme que no encontraba en sí ahogaba a los demás debemos evitar esto por razón de esa luz vamos a cambiar un poquito de tercio volvemos a sexo y silencio y hay un capítulo dedicado a la religión y al sexo un capítulo muy interesante un capítulo muy importante y yo creo que un capítulo del que debemos hablar porque históricamente han estado relacionados el sexo y la religión a veces simplemente para estar excluidos o aparentemente excluidos sí a ver es una historia muy antigua y muy complicada la bueno yo como podéis imaginaros los conocí en muchos aspectos de la religión en este país también los más puros y duros represivos la religión y la y el sexo tienen en común que en los dos casos y la religión y el amor tienen en común que en los dos casos en los tres en los cuatro o cinco casos hay una relación con lo desconocido con la posibilidad no escrita en otro ser el milagro en el ser más imbécil del mundo la religión apuesta por el milagro en el ser más imbécil del mundo menos milagroso del mundo las religiones en general con las cuales yo tengo buena relación confieso y el sexo y el amor y el erotismo algo parecido que yo le conceda a fulanito o a minganito una posibilidad erótica pues es concederle aparte de las tonterías que diga o de las tonterías que escriba concederle una posibilidad que no está escrita y en ese sentido en ese sentido me atrevo a decir que toda sexualidad intensa tiene un punto de religión de fe en el otro incluso que ya es decir en las posibilidades desconocidas de sí mismo y esto además se avala con el hecho de que la relación entre religión y sexualidad es mucho más compleja y multiforme de lo que se ha dicho por ejemplo se ha comentado cien veces que no hay escritor místico San Juan Inés de la Cruz San Juan de la Cruz Teresa de Ávila etcétera que no tenga una relación una intensidad de su amor con Dios que no tenga connotaciones a veces extremadamente dudosas para el canon oficial de la iglesia todos los santos han estado al borde de la hoguera antes de ser santos y en parte era por esta cuestión creo que lo religioso y lo sexual tienen alguna relación y sobre todo ¿en qué están unidos los religiosos y los sexual? en que los dos odian la transparencia los dos desconfían de la transparencia los seres no somos transparentes esto no quiere decir que mintamos todos los días bajo programa de A a la Z no soy transparente ¿cómo voy a serlo si tengo una idea solo aproximada de mí mismo? los seres humanos no son transparentes y mucho menos todavía cuando las pasiones están en juego como deben estar en parte del día incluso a las 11 de la mañana no a las 8 de la tarde con cañas no podemos obviar el momento que estamos viviendo en este ámbito sexo y religión es un momento especialmente complicado seguramente por esto que apuntas tú también de que no gusta la transparencia ni a una cosa ni a la otra no sé qué le está haciendo más daño a qué si la pederastia a la religión o a la inversa ¿y la? la pederastia a la religión todos estos casos que estamos conociendo en los últimos tiempos eso se debe a la falta de transparencia ¿a qué lo atribuiste? a ver a ver yo desconfío de los temas mediáticos ¿por qué no hablamos en vez de dar? bueno yo soy periodista yo no soy antiperiodista no soy tan periodista como tú pero tengo algo de periodista como tiene todo el mundo y además bueno viajarse a veces de periodista tengo buenas razones periodistas pero claro desconfío de los temas mediáticos primero toda relación humana franca atrevida y generosa no puede decir de esta agua no beberé esto es así hay una película maravillosa que os recomiendo que se llama La duda con una mujer que no me gusta en general con Mary Streep y este hombre que murió Hoffman donde se insinuaba muy bien la ambivalencia de una relación casta y una relación que un día no se sabe cómo pasa a lo otro no digamos de esta agua no beberé entonces siempre que hay si yo tengo cariño por una alumna imaginaros una alumna esta chica que os digo yo amaba a esta chica cómo no voy a tener alguna tentación de algún tipo de algún sueño alguna ensañación cómo no es imposible que no ocurra entonces por qué no hablar de la pederastia en el mundo de los políticos por qué no hablar de la pederastia en el mundo del periodismo por qué no hablar de la corrupción sexual en el mundo de la universidad sólo le va a tocar a la iglesia que no lo niega los pecados mortales en ese campo por supuesto que sí porque más por encima cuando tenían votos de castillas era doble la tentación supongo era y es pero que estamos rodeados de cosas que no sabemos en nuestra familia y en nuestra ciudad en Vitoria en la ciudad pequeña en Sanquera de Compostela hay 8.000 cosas que no sabemos es más más nos vale no saber porque ¿qué haríamos con eso? no somos Dios para juzgar no somos el gran policía universal el gran hermano universal para juzgar penalmente entonces sé de mis amigos la mitad y sé de mis amigas la mitad y sé de mis hermanas bastante pero a lo mejor poco más de tres cuartos porque vamos a engañarnos en este punto entonces no somos quienes para yo no sé quién para investigar en tu vida aunque sea tu hermano mayor y aunque sea tu marido no sé quién para investigar en tu vida si miró el camarero a mí qué coño me importa en realidad y yo qué sé cómo le miro y ella sabrá y yo qué sé el día que tiene me explico es decir que estamos en una vía de indagación policial sobre el prójimo que no sería tan intensa si estuviéramos un poco más reconciliados con nuestras zonas de sombra las mías las de Ignacio Castro y supongo que las de Raquel es de Narro supongo que las de cualquiera de vosotros si uno estuviera más conforme con todos los pequeños crímenes que hemos cometido con todos los pequeños delitos que hemos cometido con todos los actos dudosos o incluso monstruosos que hemos cometido en los últimos 25 años no nos pasaríamos medio día persiguiendo al prójimo sea cura sea periodista o sea lo que sea o sea incluso político es un poco sospechosa esta continua caza del otro que hace tiempo hemos emprendido no sé si me explico sí, sí, no perfectamente o sea a mí me queda claro que no somos nadie para juzgar al otro en general no si alguien ha violado a mi hija yo sé lo que tengo que hacer pero en general no ni para investigar bueno, sí, está mal ¿está sobrevalorado el sexo, Ignacio? no está ¿cómo no va a estarlo en una sociedad de castrados? ¿cómo no va a estar sobrevalorado el sexo en una sociedad donde a la gente se le ha prohibido y la gente ha aceptado cortarse todos los órganos? para empezar el de la escucha ¿cómo no va a estar sobrevalorado? entonces está sobrevalorado como está sobrevalorado todo lo que tenga que ver con el tamaño el espectáculo y la fusión de la emisión de luces y gotitas que es la televisión más que una emisión de luces y gotitas todo lo que nos rodea es pretenciosamente sexual hemos lo decía antes yo creo que hemos encontrado en el sexo el gran preservativo contra el amor y contra las relaciones ya sé que hablo como una mujer antigua pero bueno soy así ¿qué se le va a hacer? si el sexo está sobrevalorado tenemos que suponer que el amor está minusvalorado yo creo que es así puede estar sobrevalorado del amor también el día de San Valentín puede estar sobrevalorado en tal o cual serie en tal o cual momento en tal o cual clase de lo que sea en tal o cual momento en una pandilla de amigos pero en general aunque se hable mucho de ello el amor está arrinconado en nuestra sociedad a espacios de clandestinidad creo que lo digo ahora por culpa de Raquel creo que las perversiones sexuales de las cuales sabemos la mitad mejor dicho la cuarta parte de la mitad y mejor que nos aceptamos muchas más perversiones sexuales que hoy en día a lo mejor también en Vitoria en Santiago de Compostela además de Nueva York alcanzan niveles hipotas inimaginables tienen mucho que ver con una con la soledad de la gente con la soledad de la gente la soledad en el mal sentido de la palabra no la que defendía Rilke antes con el cruce de todos los caminos y con la búsqueda desesperada de formas de encuentro que están cada día más dificultadas por los protocolos policiales que nos rodean por todas partes de alguna manera esto ya sí que es casi un pecado por mi parte de decirlo de alguna manera pienso y no lo pienso yo solo no lo ven a muchos pero no yo solo aunque el tercer Reich perdió la segunda guerra mundial de alguna manera esta voluntad policial de reglamentarlo todo triunfó en otra lengua con otros modales y con otro estilo y esto es profundamente nocivo entonces claro está sobre la hora del sexo los deportes de alto riesgo los conciertos multitudinarios porque la gente está hundida en una soledad de la cual nuestros abuelos no tenían noticia así de sencillo yo lo pienso así no lo pienso desde ayer lo pienso desde un poco antes pero lo pienso así ¿por qué no voy a decirlo así? con lo cual estamos dando pasos hacia atrás creo que Occidente está encerrado en una vía peligrosa de progresiva endogamia creo que la globalidad es el nombre que le damos a un retiro a un retiro de las individualidades y de las colectividades que Occidente nunca había conocido y creo que esto nos separa de las otras culturas nos pasamos el día disparándole a otras culturas no hablemos de ningún caso concreto pero nos pasamos el día enemistados con los otros y nos separa de nosotros mismos y este rencor que hemos acumulado por esta mala relación con una sombra que no hay forma de cuadricular en ningún ordenador esta mala relación genera un rencor que nos hace peligrosos para nosotros y para los demás vamos a volver un poco al concepto un silencio ¿no? y recupero sexo y amor ¿hay demasiado ruido para que se entiendan? Hay demasiado ruido para que haya encuentros que no hay encuentro que clase de sexo de amor va a haber hay demasiado ruido para que uno se oiga respirar hay demasiado ruido para que uno tenga una idea aproximada de cómo se siente hoy y hay demasiado ruido para atreverse uno a pararse porque si uno se para de repente es como si se saliese de la foto entonces en la medida en que ocurre todo esto y de maneras cada día más inteligentes más emocionales y más precisas pues entramos en una vía de autismo que hace que las series de zombies estén cada día más de moda en la medida en que ocurre esto entramos en una vía en la cual el prójimo es un ser cada día más misterioso y en la medida en que ocurre esto la gente con corazón que es el clomo de las paradojas a veces busca salidas desesperadas para lograr contactos con lo real y contactos con el otro en este ruido que molesta y particularmente a ti te molesta y los pones de maravilla en el libro haces muchas referencias al ruido que supone la pornografía o a ese permanente regodeo en la rareza en el que en el que estamos viviendo ¿no? aprovecho esto el libro no ha llegado a lo que estamos viviendo en este momento pero hace tres días se aprobó una ley especialmente polémica en este país que es la ley trans ¿no? no sé si esto forma parte de esa especie de regodeo de la rareza al que tú te refieres en el libro se queda al margen yo me siento vivir en una sociedad horrible y me importa un camino que esto y la explicación me colgo como reaccionario me importa poco ya hoy en día tal como están las cosas toda esta polémica en torno a a la a ley trans y demás que no conozco en sus detalles tiene que ver con muchas cosas preocupantes por ejemplo con una de ellas que hablamos antes de otro modo el sexo no se elige nadie importante en la vida se elige ¿de qué coño estamos hablando? con que un chaval de 12 años elija 16 bueno 12, 16, 25 ¿de qué se elige? si yo no he elegido nacer no he elegido mi nombre no he elegido mi tono de voz no he elegido mi carácter que me ha jugado bastantes malas pasadas y otras buenas entonces nada importante de la vida se elige como se elige en el restaurante carne o pescado azúcar o sacarina postre o no postre ¿de qué estamos hablando? estamos en un delirio estamos en un delirio micrototalitario pero totalitario no voy a referirme a nada en concreto yo me siento rodeado por nazis lo siento nazis sonrientes nazis progresistas pero estamos en un delirio donde el decisionismo se debe ahora hasta el límite yo debo elegir la forma de mi nariz debo elegir la estatura de mi mujer tiendas debe ser un poco esto una especie de supermercado donde se elige alta rubia baja gordita de Badajoz pero ¿en qué delirio estamos? entonces ahora lo que yo sienta de un individuo que ha sido maltratado por todas partes la autopercepción es la clave pero ¿quién eres tú para autopercibirte si llevo tres días persiguiendo y ni siquiera me has escuchado? ¿cómo vas a autopercibirte si no has escuchado al otro y a los otros que tienes dentro? y eso no solo a los 15 16 o 25 es dificilísimo a los 38 esto de la elección bueno lo digo en serio y lo digo en grama si algún que otro nazi levantase la cabeza diría Dios que lejos ha llegado nuestro plan que lejos ha llegado nuestro delirio a Dio Digital no sé si me explico no hablo más o menos en serio y a lo mejor exagerando para explicarme pero me parece un disparatado y que lleva a la gente a vías de infelicidad garantizadas tengo un amigo que para mi asombro uno de 15 años de 55 que me comunica que siempre es un poco rarito pero bueno el otro día me comunica que ha iniciado el tránsito bueno yo lo deseo lo mejor pero claro el problema es que fulanito inicia el tránsito con hormonas amputaciones yo es que alucino o sea ya es dudoso que tú a los 15 años puedas elegir el tatuaje que te va a gustar toda la vida vas a amputarte algo a los 25 y tener la más mínima certeza de que a los 29 no te va a doler esa amputación echarle un ojo a un documental que está en la red que se llama The Train Trans echadle un ojo hecho por un país mucho más avanzado que el nuestro en este horror neonazi que se llama Suecia creo Suecia Noruega y donde los beneficiarios de toda esta esta gran empresa con la cual los estados quedan de perlas los estados que maltratan a sus ciudadanos quedan de perlas favoreciendo a minorías mínimas se quejan de la vía en que se les ha metido echadle un ojo a este documental The Train Trans que lo encontráis en cualquier internet en cualquier lado Bueno con todo esto que nos ha contado Ignacio creo que es un momento excelente para cederos la palabra que seguro que tenéis más de una cuestión que plantear alguna duda alguna opinión o alguna percepción levantáis por favor la mano y os acercamos un micrófono hasta que no tengáis el micrófono y por favor no os cortéis un pelo y por favor no hay preguntas simples desde que adelante con lo que tengáis en la cabeza una aquí y otra allí Hola buenas tardes mi nombre me llamo José Mari no sé si es oportuno preguntar si es posible analizar quizás filosóficamente o de alguna manera el gran negocio que hay detrás de la pornografía la ley trans y de todo esto y el gran negocio que está dirigido por unos señores que además son los que dirigen a los políticos aquí creo que soy un poco conspiranoico a ver lo decíamos un poco antes creo que Raquel está de acuerdo con esto el sexo no es tan importante yo puedo ser un hombre muy sexuado y hasta erótico siendo cura y casto y puedo ser un puto coñazo siendo el rey del mambo sexual a la misma edad imaginaros con 40 años hemos encontrado por culpa del puritanismo del norte cual el sur país vasco y andalucía y demás ha cedido hemos encontrado en el sexo después de la prohibición de antayer una libertad ficticia ficticia las páginas también pero no es para tanto al día siguiente tienes que pensar si con esa mujer pintas algo o no con ese hombre bueno entonces hay una sobrevaloración propia de una sociedad de castrados lo veo así y detrás hay un negocio inmenso negocio inmenso os lo digo por si no lo sabéis está en el libro en el año dos mil siete dieciocho quince por ahí entre el quince y dieciocho el número de horas que recibió Pornhub la reina en ese momento de las páginas porno que aún sigue siendo una de las tres o cuatro primeras triplicó el número de horas sumados en un año triplicó el número de miles y millones de horas que lleva el homo sapiens en la tierra calculad la soledad de la gente para este tipo de yo no soy moralista no quiero prohibir la la prostitución ni ni la porografía me da igual soy liberal me da igual que la gente haga lo que quiera con su imaginación o su cuerpo pero este negocio como dices descomunal indica algo de en qué tipo de aislamiento estamos sumergidos entonces los mismos que te han aislado absolutamente como joven de 35 años te venden a partir de las siete todo tipo de propiedades incluso a lo mejor en tarifa plana porque antes ya te han cobrado en el cuerpo en tu aislamiento en tu estrés productivo entonces hay una hay una aunque no seamos conspiranoicos hay un poder de un perverso que yo no había yo no había visto nunca y que a la vez que te ofrece todo tipo de adicciones con un precio con otro te está segando la hierba bajo los pies entonces el problema es que con una inteligencia bastante inusual en el poder este tipo de de planificación que yo creo que dejan pañales a la de la Unión Soviética ha conseguido penetrar en la mente de las personas entonces estamos todos o casi todos o muchos en una vía de colaboracionismo extremadamente preocupante que hace que este inmenso negocio sea más o menos impune pase lo que pase mañana con tal niña con tal señor o con tal o con tal escándalo hace unos años creo que ese día sí me puso colorado en clase un chaval típico gamberrete me trae hace ya unos años un chaval joven debía ser cuarto de la ESO o tercero me trae la noticia sobre la cual se ha hecho una película que debe ser interesante de un hombre que muere en una granja de zoofilia norteamericana penetrado por un caballo muere muere destrozado no hubo forma de salvarlo entonces este tipo de no se habrán tomado medidas en Estados Unidos al día siguiente con las granjas de caballos para uso sexual se habrán tomado alguna medida se hubo pero por supuesto la cosa sigue el negocio es impune porque de alguna manera la vía de de hostigamiento y aislamiento en la cual se ha metido la gente le obliga a buscar salidas más o menos monstruosas entonces eso no hay que yo no veo la forma de pararlo hoy en día con ningún tipo de prohibición me explico entonces en algún terreno yo soy optimista de fondo pero en algún terreno el optimismo no es fácil hoy en día ¿hay alguna pregunta más? había una pregunta ahí un chico y después este hombre este y allí sí bueno yo creo que has pintado muy crudo ¿no? toda la relación entre entre dos personas sean del mismo sexo o no la pregunta es si realmente crees que entre una pareja me da igual que sea de jóvenes mayores o adultos ¿no puede existir una relación sexual sana partida desde una amistad normal y corriente? Absolutamente mi respuesta es sí es decir no creo que las cosas puedan nunca llegar al nivel de que el sujeto más tonto del mundo más aparentemente alineado del mundo no puede tomar decisiones cruciales en dirección contraria a lo que está mandado o lo que está bien visto creo que sí que la que sigue habiendo humanidad y creo que sigue habiendo relaciones y creo que sigue habiendo generosidad creo que sí porque no hay poder histórico ni normativa ni neonazis en ningún gobierno que puedan con con la con la humanidad con una humanidad que no nació ayer como sabes y no va a volver mañana si los nazis no pudieron con ella tampoco van a poder en los planes actuales entonces creo que sí la respuesta es sí he visto muchas relaciones conmovedoras he visto incluso hasta yo las he tenido yo que soy un poco idiota y las he visto gente joven y gente mayor tengo estoy rodeado de relaciones envidiables de gente mayor que llevan 40 años casados y de gente que se está conociendo ahora con 17 años envidiables y conozco personas que tienen una relación envidiable con su propia sombra con lo que está dentro de ellas más alto que ellas que el yo mime conmigo entonces ya digo estoy en este punto optimista a pesar de todo ¿las cuestiones? buenas tardes para usted que la parafilias es muy peligrosa ¿la qué? la parafilias las parafilias son las filias en Estados Unidos está muy prohibido exactamente esas relaciones si te refieres con parafilias concretamente ¿a qué? perdón ¿se refiere concretamente a qué? a relaciones exactamente masoquistas a ver a ver a ver a ver primero otra película que os recomiendo que se llama En el sótano En el sótano narra narra con detalle bueno narra con detalle más o menos ficticio las relaciones parafílicas las relaciones B las relaciones ocultas de mucha gente muy distinta en una sociedad tan puritana como Austria más que esta yo bueno me interesó y me aburrió un poco el documental que está muy bien hecho os lo recomiendo para ver un poco lo que no sabemos y quizás lo que no debemos saber hay que saberlo o hay que pero para qué saberlo para qué es decir a mí que me importa imaginaros que soy amigo de a ver de Manuel en Madrid existe de hecho Manuel Manuel tiene una novia Manuel es aparentemente heterosexual Manuel es aparentemente mi amigo pues mi alumno por cierto hace años ¿quién coño soy yo? investigar a Manuel si Manuel me cuenta algo raro digamos o me pregunto o tengo un angustia yo a lo mejor tengo un buen día y puedo decirle algo pero yo que sé que hay detrás de Manuel que me parece un santo por ejemplo me parece un tío más bastante más posiblemente más virtuoso que yo y hablo completamente en serio pero qué sé yo quién es Manuel y quién soy yo para investigar para qué saber qué que los gobiernos intenten dirigir la vida de la gente que me carcajeo por debajo además lo conseguirán y es una voluntad más perversa de poder que las perversiones que intenten arreglar por debajo la gente siempre ha tenido vías de escape que el prójimo que el vecino no comprende y que como decía una mía si Dios existe lo comprenderá y si no yo me hago cargo yo no soy quien para entender los vicios del prójimo no sé quién sea quien sea yo y sobre todo yo soy presidente de gobierno es decir que llevo 30 años sin bajar a la calle ¿me explico? entonces yo creo que sea a todo el mundo buen viaje que no daña a mis amigos que no daña a mi familia que no me daña a mí si un amigo veo que se está dañando a sí mismo procuraré decirle algo pero nada más es propio de un delirio de grandeza eclesiástico y religioso eso es el celibato ¿perdón? eso es otro de la religión no es celibato también todo celibato incluido es muy complejo yo he conocido gente el otro día el otro día el otro día en Santiago de Compostela la aldeita en la que nací la cual he vuelto esta temporada estuve con un señor del Opus de 30 años 35 largos o algo así que era practicaba el voto de Castillas pero lo encontré estupendo no sé qué vicios ocultos tendrá es que no me importa es más no quiero que me los cuente tal lo que sea en las tres de la madrugada y el whisky sea estupendo no, no si era del Opus creo que no que a las tres de la madrugada con ese perfil igual no aquí delante si teníamos una más te quería puntizar un tema que has empezado diciendo en occidente la razón y el deseo voy a poner un ejemplo y luego intentaré que nos expliques un poco la solución por ejemplo un ejemplo que en la historia es de Darwin de Darwin sí entonces muy metódico él en un día en un cuaderno apuntaba los pros y contras de casarse o sea de tener pareja y no le debía en la sociedad victoriana no debía ser muy positivo sin embargo al cabo de poco tiempo se enamoró de una prima con la que se casó quiero decir en ese caso el control absoluto de la razón puede ir en contra del propio ser humano de la naturaleza en Rand se explicaba en esto como que si un ser muy evolucionado con su razón podría por ejemplo eliminar la reproducción pues entonces en el lenguaje a veces según qué idioma dicen que cae en el amor entonces ese enloquecimiento hace que el deseo domine la razón eso es un ejemplo para que lo que tú dices que la razón no sea dominante el impulso vital va a salir por donde sea en el caso de Darwin planificas pero al final te domina sin embargo yo creo que hay también otro elemento opuesto y es cultura y naturaleza naturaleza en el sentido de deseo cualquier deseo y eso es lo que tú has estado denunciando que continuamente tenemos incitaciones al deseo de consumir sexual etcétera y cómo parar eso en parte yo creo que has dicho la solución hay que conocerse entonces yo creo que la razón también puede valorar cómo hacerte fuerte frente al superestímulo actual de mucho te tienes que conocer a ti mismo y creo que la razón no es enemiga del deseo tiene que llegar a algún entente recuerdo que por ejemplo Freud decía que toda civilización toda la cultura de alguna manera tiene que atemperar los deseos o las pulsiones solamente por vivir en común entonces yo creo que no son opuestos podemos tener una civilización desquiciada eso es otra cosa pero una civilización sana yo creo que el deseo solo no es suficiente y la razón sola sería inhumano básicamente estoy de acuerdo contigo básicamente estoy de acuerdo creo que el deseo sin freno es el suicidio a plazos o sea la espontaneidad que uno defiende que uno defendería que defiendo en realidad sin ningún tipo de filtro de freno es una vía suicida el corazón es un órgano muy peligroso yo no puedo estar llamando a todo el mundo y a los que a los que machacan a mis amigos es decir el corazón nadie es inocente aquí tampoco el corazón tampoco los mejores sentimientos entonces estoy de acuerdo básicamente contigo en esto tiene que haber algún modo de poner a prueba los sentimientos poner a prueba el corazón el corazón tiene que pasar pruebas y estoy de acuerdo en que en el fondo escuchando los sentimientos escuchando los afectos escuchando las pulsiones tenemos que conseguir que nuestra razón sea cada día menos policial y más atenta a los detalles para que nuestra vida esté menos atormentada en el potro de tortura en el que a veces nos metemos entonces creo que hay una una juventud una madurez una vejez envidiable en algunas personas por esa especie de equilibrio en la cual una razón que escucha a los sentidos y a los sentimientos acaba encontrando un puesto digno como conductor de un carro que no le pertenece pero conduce entonces creo en eso creo en eso y creo también que la hipertrofia de la razón en Occidente yo jamás he visto una ciudad más eclesiástica que París como ejemplo la hipertrofia de la razón en Occidente sólo ha conseguido una cosa y es que las pulsiones sean más perversas todavía y que la violencia entre nosotros sea más perversa todavía la vida no es fácil hay un punto de violencia no sólo en el sexo y en el amor tal sino en el amor mejor del mundo en el amor más limpio de un padre por una hija hay un punto de violencia vamos por eso a prohibir el amor en la vida hay un punto de violencia en la gastronomía hay un punto de violencia en el alcohol hay un punto de violencia que le vamos a hacer es que no somos Dios entonces toda nuestra voluntad prohibicionista de todo lo que es peligroso nos ha convertido en seres patéticamente seguros de sí mismos pero que no tienen nada que ofrecer ni siquiera a sí mismos por eso nos pasamos la vida buscando los errores del otro para decirnos frente a estos otros mi vida va bien que es que es la información diaria con perdón de Raquel la media más que una especie de blanqueo anímico diario el telediario hay tal catarata de errores good news no news buenas noticias no son noticias hay tal catarata de errores que automáticamente por muchas dudas que tuviese antes del telediario sobre mí resulto blanqueado ya otra vez mi vida es normal entonces estoy de acuerdo contigo pero lo que ocurre es que los puritanos que nos gobiernan no han nacido ni en Cáceres ni en San Sebastián han convertido la vida cotidiana en una especie de infierno que nos podríamos haber ahorrado la vida no es el cielo la vida tiene mucho que ver con un limbo donde lo mejor y lo peor se cruzan pero con frecuencia se parece demasiado al infierno por eso de vez en cuando la gente estalla salta y hace barbaridades y ya digo sabemos de la misa a la mitad pero básicamente estoy de acuerdo en que la razón encuentra un punto digno de su relativa serenidad de su relativa claridad escuchando lo que el cuerpo le pide ¿alguna cosa más? sí, allí al fondo hola buenas tardes venía interesado la conferencia porque el título sexo y silencio me parecía no sé hasta con un trasfondo poético muy atractivo créame sin embargo estoy en un mar de confusiones ahora mismo después de escucharle yo ensamblaba ambos términos ambos conceptos para mí inimaginables en su fusión los ensamblaba pues desde el silencio en el que se ejecuta el acto del sexo normalmente en la oscuridad en el silencio en el vacío el silencio cultural que nos hemos educado con tanto vacío a la hora de conformar de configurar y de entender qué es el sexo y todo lo que supone nuestras vidas el silencio de nuestros propios prejuicios en torno al sexo y lo primero que yo he creído interpretar es que el sexo no es importante para usted que es totalmente prescindible y no no es ese el esquema que yo tengo en mental configurado por educación por mi hogar etcétera a ver y luego permítame por favor si es tan amable profesor discrepar con usted también en relación con la ley trans sobre la que no sé mucho también me genera un montón de confusiones pero yo me gustaría tener la determinación la firmeza la la interpretación tan tan clarificadora que tiene usted en relación con algo que yo creo que solo pretende regular un marco de minorías cuidado de minorías el mundo no es tan binario como creemos bien mal guerra paz un marco de una casuística de género bastante mucho más amplia de la que creemos y la que hemos tenido por educación y por muchísimas cosas entonces yo creo que no que que tampoco podemos orillar así con esa con esa forma tan tajante algo que no sé que tiene que por lo menos yo le atribuya cierta buena voluntad gracias de nada encantado a ver el libro mío es largo 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 no estoy hablando de tamaños sino de caminos largo y complicado y contradictorio creo que Raquel ha sufrido un poquito y también otros hemos sufrido un poquito con él tiene muchos registros y hay por ejemplo hay está absolutamente eso que usted le preocupa y menciona de los espacios silenciosos de encuentro está absolutamente una metafísica del silencio que necesita el encuentro y el del silencio que necesita la generosidad y del silencio que necesita que se produzca algo algo un acontecimiento que rompa la monotonía del día absolutamente el libro tiene un registro por ahí y tiene otros registros he hecho quizás demasiado hincapié en lo político en algunos peligros políticos por las preguntas o por la la puesta en escena de uno en público pero ahí se registró en el libro en el libro que es muy complicado y largo después yo no haría un libro sobre la sexualidad que debe tener unas cuantos unas 300 páginas con todo lujo de detalles a veces muy muy impúdicos muy sinvergüenza sobre el vello sobre los órganos sexuales sobre los agujeros sobre por qué fumamos entre polvo y polvo etcétera etcétera si uno pensara que el sexo es un terreno baladí no yo no si he dicho eso lo he dicho mal si he dicho eso no quería decir eso el sexo es una cosa importantísima ¿por qué? porque es una de las de los vértices en los cuales se culmina pues las pasiones humanas como lo es el amor y como lo es el sueño y como lo es la amistad y otras cosas entonces para nada pienso que el sexo es un tema de ahora producido por no sabe que empresas de venta de objetos de consumo no no en absoluto creo que por ahí tampoco estaríamos del todo en desacuerdo otra cosa es que que si lo pienso la unipresencia del tema sexual obedece a una sociedad profundamente deserotizada violentamente deserotizada esto si lo pienso y lo explico con todo lujo de detalles en capítulos muy distintos a lo largo del libro sobre el tema de la ley trans todo lo que tenía que decir lo dije hace meses le puedo enviar el texto lo puede encontrar en la red que se llama notas sobre una transfilia inducida solo recordaré que regular las minorías cambiarle la vida a la gente regulando las minorías es el cuento de nunca acabar por eso también las siglas son cada día más largas y acaban con un signo de más es el cuento de nunca acabar porque las minorías no tienen por qué pertenecer a una minoría establecida yo puedo ser minoritario y no pertenecer a ninguna de las minorías que son reconocidas por el Estado e importarme un comino que el Estado me reconozca o no la historia los políticos los Estados jamás podrán regular la vida es una monstruosidad intentar regular la vida ¿qué sería regular esta tarde? ¿qué sería? ¿qué sería? darle X minutos a cada a cada orador prohibir X temas y obligar a otros entonces hay la misma idea de regulación llevada al extremo que es un poco lo que ocurre en este neopuritanismo imperante que no ha nacido en Sevilla ni en Badajoz ni en San Sebastián repito hay una una voluntad perniciosamente controladora y policial yo no me meto en casos concretos antes hablé de una persona y esa persona le atiendo esa persona varón que era varón y ahora está siendo hembra no tiene ninguna queja de mí en el personal yo no me meto cosas personales algo que me pidan consejo no me meto con nadie sé que la gente sufre de cualquier sexo en cualquier lugar y por lo tanto no tengo ninguna postura coercitiva me parece una coerción buena parte de lo que se está haciendo y me parece que los gobiernos con demasiada facilidad lavan sus pecados mayoritarios una mayoría que es sistemáticamente maltratada en el plano sexual y en todos con pequeñas concesiones minoritarias pero de todas formas sobre ese tema en particular por lo cual no quiero insistir ya digo que he escrito en clarito en tres páginas todo lo que tenía que decir hace ya unos meses lo encuentra en la red por donde quiera notas sobre una transfilia inducida ya digo a lo mejor no estamos tan en desacuerdo como el tono de mis palabras hoy podía inducir Ignacio Castro Rey es filósofo esa disciplina que algunos quieren minimizar por una razón y es que nos enseña y nos ayuda a pensar me parece que hoy ha hecho Ignacio Castro Rey aquí un ejercicio fantástico de ayudarnos a pensar de permitirnos pensar y de generarnos un debate y una serie de cuestiones a las que seguro que le vamos a dar más de una vuelta por todo ello muchas gracias Ignacio a ti Raquel y a todos los presentes yo quiero acabar con una frase que me gusta para esta sesión que obviamente no es mía y que dice lo siguiente vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor mientras la violencia se practica a plena luz del día la frase es de John Lennon creo que es un buen colofón para la charla que hemos tenido gracias a todos por acompañarnos y les esperamos el próximo lunes si les apetece feliz semana gracias gracias Gracias.